¿Qué tal? Un gusto volver a saludarle en nuestro avance informativo de Corazín Noticias con la información más relevante hasta el momento. El Congreso local aprobó por unanimidad la propuesta del programa legislativo para el segundo periodo ordinario de decisiones del tercer año de ejercicio legal, la cual fue presentada por la Junta de Coordinación y Concertación Política y la presidencia de la Mesa Directiva. El diputado Lenín Calva Pérez leyó las iniciativas del programa legislativo que se desarrollará del 15 de enero al 30 de mayo de 2024, entre las que destacan las propuestas enviadas por el Poder Ejecutivo local. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma adición a diversas disposiciones de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala. Iniciativa con el proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Víctimas del Estado de Tlaxcala. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones del Código Penal para el Estado Libre y Sobernano de Tlaxcala. De igual forma las propuestas correspondientes al Poder Judicial como la Ley de Carrera Judicial. Rumbo al Nacional Centro Básquet 2024, la Asociación Deportiva Mexicana de Básquetbol, Delegación Tlaxcala, realizó su clasificatorio de la categoría U15-2009 y menores varonil. La unidad deportiva de Texoloc fue sede de este proceso, donde el equipo Rod Runners de Panotla ganó su boleto al Nacional al imponerse 70-45 al conjunto de los Wolves, un resultado que deja satisfecho al entrenador Oliver Pérez Delgado. La titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, informó que en lo que va del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, se ha reducido la incidencia de homicidios en el país en un 20%. Precisó que las cifras corresponden a la comparación entre diciembre de 2018, cuando inició el actual sexenio, al 31 de diciembre de 2023. Con base en datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía de 2018-2022 y del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública de 2023, la Secretaría indicó que al inicio del gobierno se promediaban 101 asesinatos diarios, en tanto que el año pasado se promediaron 81. Decenas de pescadores artesanales protestaron el lunes frente a la empresa española Repsol en Lima. Han pasado ya dos años del derrame de unos 12.000 barriles de petróleo, que contaminó las costas del norte de Perú. Y hasta el momento no vemos la remediación que debería hacerse hasta dos años ocurrido el derrame y por cuántos años más vamos a seguir afectados y todos los compañeros, tanto de todos los sectores que se han visto afectados, comercio, pesca, transporte y población en parte. Hasta aquí la información, recuerde que la esperamos en una hora más. Corazit Noticias presentó.